¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a la cocina de AYD! Y quiero mostrarles lo que estoy haciendo ahorita, que es pie de queso. Que me queda, no es por nada, pero muy rico. Normalmente este es el lugar donde paso mucho tiempo, aparte de mi taller de manualidades. Porque aquí es donde hago mis postres, mis comidas. Me encanta la comida italiana. Ahí les voy a poner unas fotitos. Hace poquito fui a comer a un restaurante italiano que me pudo encantar en galerías aquí en Hermosillo. Y pues lo disfruté muchísimo. Fui en compañía de mi hijo. Y me encantó. Estoy aquí con el fin de que conozcan un poquito de todos los rincones de mi casa. Ahorita la cocina está hecha un desastre porque estuve horneando y cocinando mucho. Espero que les guste este momentito que están pasando conmigo cada domingo a la una de la tarde en punto voy a estar subiendo estos videos. Quisiera que conocieran algo de mí. Así que les voy a decir cinco cosas que no sabían. ¿Sabían que tengo 53 años? Me han hecho muchas preguntas. Ahorita se ven un poquito oscuro. Es que aquí no hay mucha iluminación. Pero espero que lo comprendan, ¿verdad? Una de las preguntas más frecuentes es que si tengo novio. ¿No tengo novio? ¿Que si soy soltera? Sí, soy soltera. Aide, ¿qué es lo que te enoja más? Aide, ¿qué cosas te pueden molestar mucho? Que me mientan. Eso me enoja muchísimo. Aide, ¿eres enojona? Sí, tengo un carácter muy, muy fuerte. Y claro, me enojo cuando me hacen enojar. Pero mientras tanto, pues, muy, muy alegre. Aide, ¿te gusta bailar? Claro que me gusta bailar. Me encanta bailar. O sea, yo soy de Mazatlán, Sinaloa. Y en Mazatlán la gente es muy bailadora, muy alegre. Y me fascina el baile. En estos momentos están en pleno carnaval. Aide, ¿qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Híjola. Mis labios. Me encantan mis labios que son herencia de mi madre y mi tía. Así que me fascina. Por ahí les pongo unas fotitos que me tomé de mis labiales preferidos. Aide, ¿cuáles son tus pasiones? Tengo tres pasiones muy grandes. Una, son las manualidades. Dos, el maquillaje. Y tres, la cocina. No tienen un orden en específico porque las tres las hago y las realizo con toda la pasión del mundo. Aide, ¿qué es la ciudad que más te gusta? La ciudad que más me gusta es mi tierra. Mazatlán, Sinaloa. Y también me gusta Uruapan. Se me hace un lugar precioso. Bueno, ya les respondí las cinco preguntas. Y no quiero que se pierdan el próximo domingo a la una en punto. El próximo video de Conóceme. Hasta pronto. Bye. 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 Chau. 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 Chau.